Sabe que estoy aquí arriba, ¿vale? Estamos en la casa troll Mira, 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 mira como viene el gusano, ¿eh? ¡Oh, pequeños! ¡Oh, pequeños! Muy buenas a todos, vaquitas, y bienvenidos a un nuevo vídeo troll del canal Hoy voy a prepararos una casa troll ¿Vale? Una casa... Una house trap en inglés ¡Lol! Y bueno, chicos La acabo de ver en Twitter, petarlo a manitas arriba porque... Lo voy a intentar, ¿vale? Hay que hacerlo, entonces Me he metido a este mapa básicamente porque es muy grande y es difícil que alguien me tire, tal cual, entonces Vale, creo que por aquí había otro cofre Lo siento si comento rápido, pero es que eh... Tengo que hacer esto cuanto antes, y si me quedo aquí explicándolo ¿Vale? Mejor que lo veáis que estar aquí explicándolo. A ver, voy a tirar esto por aquí y... Voy a coger el cofre de arriba del árbol y vamos a ver que tal ¿Vale? Vamos a intentar llegar a un reto de 20.000 manitas arriba que creo que entre todos llegaremos y os explico como es esta nueva casa troll A ver... Vale, necesito... Necesito madera ¿Vale? Voy a coger lo que pueda y vamos a intentar hacer esto cuanto antes O sea, como mínimo tengo que trolear a un jugador A ver si me da tiempo Vale Vamos a coger un poquito de madera a ver si así puedo hacer unas escaleras y la vamos a hacer la casa lo antes posible ¿Vale? Cuando la tenga hecha ya lo único que tengo que hacer es ir a alguien a tocarle un poco lo que sería las narices y de esta forma, ¿vale? Pues a ver si lo podemos trolear A ver... Vale, voy a hacer una mesa de crafteo por aquí y... A ver, la voy a soltar aquí mismo Vamos a hacer las escaleras con cuarzo que quedan mucho más bonitas Te necesito bastantes A ver... Espero que me dé... Creo que con esto tendré de sobra, digo yo Pero bueno Vale A ver... Bueno, voy a empezar a hacer... Creo que la voy a hacer por esta parte A ver... Creo que va a quedar muy bien Que vayan subiendo por aquí Y a partir de aquí ya empezamos a... A poner las escaleras A ver, voy a usar la... La piedra esta Vale, que no me tire... No me tirará el tío ese de allí, ¿eh? Vamos con cuidado Porque con la tontería me puede tirar De hecho... Voy a cambiar de sentido Es que... Tú imagínate que me tiran ahora Con lo contento que estoy Vale, un poquito más Creo que... A ver... Así está bien Entonces... Vamos a ir colocando las escaleras Para que suban directamente Una de estas escaleras va a ser troll Y... Os voy a explicar Cómo ponerlas Entonces... Vale... Eh... A partir de aquí Vamos a poner dos más Vamos a poner un pistón Mirando para adentro Y colocamos las escaleras troll ¿Vale? Entonces... Esto se va a activar Y el jugador ¿Vale? Pues caerá por ahí Tal cual Nos falta colocar aquí un marco Y listo Realmente es muy... Muy troll O sea, esto va a ser una vergüenza El que caiga Vamos a ponerle por aquí un botoncito Para que lo entendáis A ver... ¿Vale? Y bueno, pues esto se activaría Y cuando venga Pues lo único que tenemos que hacer Es tapar ¿Vale? Y caerá por ahí Más o menos Más o menos Este es el prototipo A ver, esto fuera Porque si no, no va a caer en la vida Tú fíjate la leche Que se va a meter ¡Lololol! Vale Vamos a hacer la casa No quiero que nadie vea esto Voy a taparlo ya Es que si no Si la ve la gente Lógicamente no va a querer subir Yo quiero que se piense Que estoy campeando Antes que Que haya un pistón ahí ¿Sabes? Vale Tío, siempre estoy sin malditos bloques O sea, siempre es lo mismo, eh No doy ni una con los bloques Yo no sé qué pasa Pero bueno A ver Bueno, yo creo que Ahora mismo no lo ve mucha gente ¿Sabes? No me va a dar para tapar todo esto Pero bueno, en fin A ver Me voy a quedar A un maldito bloque En fin Bueno, pues Esto sería la casa troll Ahora toca trolear Que creo que Esta trampa me la ha mandado el suscriptor Desde aquí te mando un saludo Y un besote Ahí lo llevas Y bueno Vamos a intentar Vale, voy a coger más bloques Y lo que voy a hacer Básicamente Es terminar la casa Y ir a por alguien Que lo pille despistado A ver si así Lo podemos trolear Quedan solo 5, eh Que pensaba yo Que iba a durar esta partida más Y con la tontería Pues no Entonces A ver Voy a dejar la casa lista Y buscamos a alguien Que no será Esto va a ser difícil Digo yo Pero bueno A ver Bueno El caso Eh Voy a tapar esto por aquí Vamos a Terminar el marco de la puerta Y ya lo tendríamos O sea Ahora mismo nadie lo va a ver esto O sea que Estoy contento Está ideal Que quede bonita la casa troll Y listo Madre mía chaval Esto va a ser Ya os digo yo Que esto va a ser bestial Entonces Vale Creo que Que mira Por ahí viene otro Debería de ir a por alguien Que no me haya visto hacer esto No hay nadie No te pienses tú Que veo yo jugadores A ver Mira por ahí va uno Uy Lo puedo tirar Vale Nada Bueno ya lo engancharemos Voy a ir a por ese Que ese me ha visto Creo que es suscriptor Porque si no Efectivamente es suscriptor Pues Bueno Vamos a matar al suscriptor Y le vamos a mandar un mensaje A su mamá Un saludito Voy a esperar por aquí A ver si viene Creo que va a ser Ay guau Ven aquí Lo 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 Ven aquí pequeño Eso es Pelea Pelea por tu mamá ¿Quién se queda tu mamá? ¿Tú o yo? Vale Un saludo a tu mamá De mi parte Vale Le pones el vídeo Y se lo dices Pues nada Vale Vamos a darnos prisa Mira por lo menos Ahora mismo Tengo aquí bloques ¿Sabes? Y quedan solo tres jugadores Pero bueno Como tengo bloques Me da igual Vamos a intentar ir a por ese tío Que estaba viniendo Y le hemos interrumpido Su paso A ver Vale Cuidado Uy chaval La flecha esa Madre mía chaval Bueno A ver Si veo que no viene este Lo tiro Vale A ver como lo hacemos Espero que Si me ve mejor ¿Sabes? Vale pequeño Uy 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 Al final me van a acabar tirando Pero bueno En fin Hay que jugársela No se entera ¿Eh? Está empanado tío Madre mía Lo voy a matar Básicamente Es que no lo puedo dejar vivo O sea Prefiero matarlo Vale Lo siento mucho pequeño Pero es lo que hay ¡Lolololol! Para abajo Un saludo a tu mamá también Vale Pues Voy a ir a por el que estaba En el centro ¿Sabes? Porque es que por aquí No hay nadie Realmente Es que solo quedan dos jugadores Y vete tú a saber Dónde están Voy a ir a por el del centro Que me ha lanzado la flecha Y no me ha gustado nada ¿Sabes? Cuando te lanzan una flecha Duele A ver Vamos a darnos prisa Madre mía chaval Espero que no llegue Antes que yo a la casa Que eso también Si me roban la casa No hay troleo ¿Vale? Vamos a ver Mira ahora que no me ve Voy a hacer el punte ya ¿Sabes? Es que Es que Sabe que estoy aquí ¿Sabes? O sea que voy a intentar Hacer esto cuanto antes En cuanto me vea Espero que venga Si no ya veremos A ver como lo hacemos Vale pequeño Vale No me ve Vale Si que viene Un poquito más Verás Verás Que la avaricia Mato al gato Cuidado Cuidado Madre mía chaval Un poco más Y me tira Vale 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 Pero bueno Ahora sabe que estoy aquí Tenemos el puente hecho Este va a pillar Me subo a la casa Me subo a la casa Aquí me puede tirar Uy Cuidado Vale Ahí te quedas Ya estoy Sabe que estoy aquí arriba ¿Vale? Estamos en la casa troll Mira 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 como viene el gusano Ahí viene Quiero saludar a tu mamá Pequeño Vale Ahí viene Ven aquí Lololol Venga Lololol Un saludo a tu mamá Madre mía chaval Menuda leche que se ha metido Es Ultra troll esta casa eh O sea Llevaba yo tiempo sin hacer Un troleo así Madre mía Eso por lanzarme la flecha antes Bueno pues nada Solo nos queda un jugador Vamos a intentar Eh Porque está allí Que me ha lanzado una flecha antes Vale Vamos a intentar Que venga Que es difícil Que parece fácil Pero no lo es Que quiero ganar la partida ¿Sabes? Después de lo que acabo de hacer Ven aquí pequeño Déjate Lanzarme flechas a mi En fin Voy a darme una vuelta por aquí Debería de De coger algo más de bloques ¿Sabes? Entonces A ver Bueno Eh Voy a intentar Coger algo de bloques Y Y a ver si viene el tío este ¿Vale? Porque si no ¿Dónde está? Está empanado Que Me voy a ponerle Es que si no esto Se me va a hacer tarde ¿Sabes? Está allí el tío Que no Va full diamante Va a costar cargárnoslo Creo que lo puedo trolear Pero bueno A ver Vamos a ir haciéndole el puente Poco a poco Porque va a tardar Más de lo que yo Tenía previsto ¿Sabes? Y con la tontería Nunca me da tiempo Ganar la partida ¿Sabes? Ni a trolear Ni a nada A ver Vale Espero que no sea un hacker O algo raro Que llevo yo Una racha de hackers Que madre mía Vale Voy a coger Más bloques Tío Es que Debería de hacer tiempo Hasta que venga Porque si no Esto puede durar la vida A ver Vale Voy a intentar Que vaya viniendo ¿Sabes? Que creo que está viniendo Pero Va muy lento Este señor Y no tengo todo el día Uy 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 Se da la vuelta ¿Eh? Se da la vuelta Pero vamos a ver Si solo quedamos dos En la partida Por dios Lo tenemos que trolear ¿Eh? Vale Uy 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 Ojo Que va Chetado hasta arriba ¿Sabes? O sea me puede matar A la mínima Espero que funcione el troleo Porque si no Esto va a ser La leche Nunca mejor dicho A ver a ver Aquí me puede tirar Pero bueno Es lo que toca Hay que jugársela Vamos pequeño Me ha visto Eso es buenísimo Me ha pillado ¿eh? Vale No sabe que hay aquí Nada raro Eso es Tú vena por mí Vale Ahí viene Cuidado Está subiendo Eso es Lo 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 Vale pequeño Segundo troleo Sube un poquito más Vale Venga Un No Hacker No 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 Madre mía No 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 lo ha activado bien La he liado La he liado muy gorda Menudo fail es esto Menudo fail Chaval Creo que lo Está empanado ¿eh? Te puedo tirar pequeño Mira Un saludo a tu mamá Hermoso Madre mía lo que acabo de hacer Chaval O sea he sobrevivido de milagro Espero que os haya gustado Como siempre digo Petarlo A manitas arriba Antes de iros Y aquí os dejo el vídeo de ayer Que troleo con obsidiana Un saludo Y hasta la próxima gente ¡Bótame like!